Bueno, seguimos con Super Meat Boy La parte anterior fue una mierda, como todas las anteriores también Entonces ahora vamos a hacer otra parte de mierda Vamos a intentar terminar el mundo 3 del lado oscuro No fue para el orto en la parte anterior Saqué mucho Sina Plus, pero bueno Vamos a intentar llegar al nivel 20 Y si hay algún nivel que me tenga que pasar, porque es muy complicado Bueno, lo pasaré O sea, me lo saltaré, eso es lo que quería decir Ah, mira, son gaviotas esos que suenan Bueno, por lo menos el nivel, o sea, el grade A plus de este nivel Va a ser difícil no sacarlo Uh, tengo que ir por ahí arriba Tengo que adelantar bastante las sierras estas Porque al fin y al cabo te siguen las sierras, viste Y ya de por sí te tenés que apurar mucho Ajá ¿Y ahora vamos por acá? No Ah, no, es que vuelven ¿Ah? ¿Y dónde está Bandage Guard, boludo? La sal también mata a las gaviotas No creo que la sal mate a Meat Boy por ser Meat Boy en realidad Acá me van a dar estas sierras me parece Ah, no, no hay gran Me parece que es una sal media turbia, eh Oh no, que estas gaviotas mueren por... Sí, mueren por la sal, mira Al final vieron la ardillita de este juego Había... sobrevivió, eh Después no me acuerdo que le pasó al final Porque la volvimos a ver una tercera vez, viste Ok, ahora tenés que volver ¿Y ahora qué hago acá? No, no, no me queda muy claro Creo que tengo que hacer un saltito y aterrizar en la plataforma En esta plataforma acá La dificultad de este mundo se disparó Nada, boludo, en serio, en ese bloquecito de sal Se disparó mal, ¿vale? Y me estoy imponiendo bastante respeto Yo voy a hacer la serie hasta donde pueda Puedo practicar los niveles por mi cuenta y después traerlos Yo intentaría hacer eso primero Pero si no me da la habilidad, bueno, no hay nada que pueda hacer Tampoco me voy a hacer mala sangre por Super Meat Boy, ¿vale? O sea, es un juego bastante... Piola Pero está más difícil que Dian y Senai, olvídate Yo lo siento más difícil Eso, o es que entre más juegue, más manco me vuelvo Que también puede ser, viste No sé cómo pasar por ahí, boludo Bueno, ahora vamos por acá Acá, boludo, esta es la parte criminal Mmm, ahí me gustó un poquito más Creo que es así Una vez paso esa parte, ya está O sea, ya sé lo que tengo que hacer, viste Yo supongo que Bandage Girl está del otro lado, dale Porque acá no termina el nivel, así que fíjate Ahí, boludo, tengo un poquito más a la derecha Nada Bueno No salté pero igual la sierra no me agarró Un poquito más Ay, boludo, eso Eso era... No, no, no quiero irme de la sierra, boludo Ahí está Tengo que ser más rápido en esa parte Eso, o adelantarme mucho a las sierras Puedo saltar de una acá No, boludo Qué salto pendejo que hiciste Es que tenés tan poquito espacio para saltar, boludo Me rompe tanto las pelotas No, no llegué De acá puedo saltar acá Y de acá acá, dale Bien, boludo, bien Tranqui Ahora tranquilo, tenés que terminarte Pasarte el nivel Y ahora Tenés que saltar ahí No me dio de pedo, boludo Ahora acá Ahí está ¿Cómo se llama? Bandage Girl No sé qué es lo plus Vamos a intentarlo Total no me llevo muchos intentos Eso Esta es la parte más difícil del nivel, dale Me tuve que haber fijado cuánto necesito Para... Cuánto tiempo necesito Para hacer el A plus Pero bueno No, me olvidé que tenía Qué boludo Me olvidé que tenía que saltar en esta pared En serio? Es la primera vez que me muero ahí Qué pajero que soy Bien Bien Atrase bastante la sierra Vamos por acá Vamos por acá Bien, boludo Bien Bueno, sabes que me... Lo salto porque la verdad No sé cómo sacar el A plus ese Mira, este nivel es una obra de arte, boludo Mira Sierras Un misil ahí en el medio Pero mira eso, boludo No, en serio Por lo menos el A plus de este nivel Estoy seguro que lo voy a sacar Porque es que No puedo hacer más O sea Las sierras me controlan mucho el movimiento ¿No entendés? Bien, boludo Eso, por ahí Tenés que agarrar esa llave Sí o sí No sé qué va a abrir Pero bueno Nada Por acá Ay, boludo Mira toda esa sangre Ahora Ahora Bien Ahora Nah, ahora no No, salté muy antes No tengo que aprender el timing de los misiles Ahora, no sé Ahora, no O sea Muy Tardo Hijo de perro Ese El tercer salto me está costando Ahora me voy a dar con la sierra ahí A ver un segundo Que miro cuánto tiempo llevo Bueno Bueno, ponlo acá a las tres Acabo, boludo Este Ahora ya Bien, boludo Ya No, boludo Mentira No, no me diste ¿Qué flasheás? No me diste, boludo ¿En serio se lo tenían que añadir? No Para esquivarlo Te tenés que aprender un poco Tienes que aprender un poco el timing ¿Vos lo que tenés que hacer es saltar antes de que dispare En el momento justo Y así es como no te da? Ahí me va a dar, ¿Ves? No puedo hacer dos saltitos ahí Tienes que hacer la cantidad de saltos justa y necesaria Para no trazar el timing Ahí está Ahí tenés que saltar a la otra pared ¿Vale? Vamos Ahí No me diste, boludo No iba bien con el timing ¿Qué decís? Eso es trampa Hacker, boludo Eso es un hacker Ahí está Saltas por acá No me jodas, boludo Pasa que ahora estoy muy cerca del lanzamisiles ¿Viste? Cuando termina el nivel No me ha ido de pedo eso Hijo de perro Nada Salte muy temprano Ahora No, sé Ahora Bien ¿Por qué, boludo? Claro, tampoco me puedo adelantar mucho Ahora sí Nada, boludo Bien, bien, bien Ah, mirá Esas pie... Ah, mirá que piebala, eh Deslizándome abajo Lo puedo evadir un poco Mirá, hago así Bueno Ahora no sale Nada Vamos No me sale, boludo Esa parte me cuesta mucho Hijo de perro Hasta acá está todo bien ¿Ves? Hasta ahí está Hasta ahí Está esa parte Después tengo que abrir la llave Ahí va, bien, boludo Hijo de puto Tengo que abrir la llave Salto a la otra pared Después vuelvo a saltar Y de ahí no sé qué tengo que hacer, ¿vale? Acá sí Algo así No, boludo Agarra la llave Agarra la llave Malparido Agarra la puta llave Agarra la llave Y saltás para acá No, estuve un milímetro, boludo Pasármelo Hijos de puta Ahí la grabaste No, boludo ¿En serio me diste ahí? Me hizo alto quizco Boludo, nada Voy mejor de timing Me mata al instante No, no, no Está yendo mal Está yendo muy adelantado Ahí es En ese momento Eso es Hijo de perro Ahora no No Ahora no Bien, boludo Ah, no, no Ya está, ya está, ya está Ya está Ya lo di lo que tengo que hacer Tengo que saltar Siempre en la pared de la izquierda ¿No? Hacer saltito de pared Listo, ya lo tengo Me va a dar ahí por pelotudo O sea La idea es que Esta cosa dispare Cuando yo estoy En el medio del aire Más o menos Esa sería la idea ¿Ves? Siempre que yo salto Él dispara ¿Se entiende? Ahí va La llave la agarro así Entonces yo hago así Y me pasó en el nivel Que estuvo facilísimo La verdad La verdad Nunca Mira Pónganme un reto mayor Por favor Se los pido Ah, mira Ya Fíjense Ah, pero ¿dónde está La bandera Está ahí arriba Fíjense que la dificultad adicional Del nivel Es que pusieron Dos Dos pilares De De sal En los extremos laterales Dale Eso dificulta bastante Y ahora lo que tengo que hacer No seas pelotudo En serio Me pasé Eso A mí la verdad No me parece bien Que si saltás A los extremos Del mundo Por lo menos En la parte superior Te maten Eso sí que no me parece bien Porque no te das cuenta ¿Viste? O sea Tendría que poner Mínimo algún obstáculo Pinchos Algo Que se yo Para que te des cuenta Esta es la parte Que me parece Más complicada Porque me caigo ahí ¿Viste? Ahí va Casi Bien Ok Acá tranquilo Dale Eso No boludo Me deslice mucho Mira Está glitchada Ese es el sonido Raro que escucho Claro Cuando está glitchada Hace un sonido No sé si ese esté Donde esté Dale Puto Casi Pero bien Ok Vamos bien Mira Hay una sierra En la que no me morí nunca Dejá de fijarte En detalles pelotudos Y centrate en el nivel No Estoy sufriendo Bien, bien No, boludo, no Bueno, esta parte ya por lo menos me sale bastante bien Creo que este es el tercer nivel que ha dado en el video Bueno, guarda que viene por ahí Ok, puedes venir por acá Bien, y acá estoy a salvo, más o menos sé, más o menos sé Ok, estoy a salvo acá No, boludo No se conforman nunca, boludo, tienen que ser los niveles más y más difíciles Más y más difíciles Bien, listo Ok, esta forma es más fácil de pasárselo largo, es que sí No, me di ahí como un pelotudo ¡Oh! No me morí de pedo Bien Pon esto por acá, haces así, y listo Mucho más fácil, largo Ok, necesito para mí, boludo, eso es Vamos, cuidado acá Eso es, esperas esta sierra, tranquilo, no sacas la plus, no pasa nada Pasaste el nivel Vamos, vamos, una vez más, sí Vale Ah, gravia plus Ah, subí mejor 40 segundos tenés, vamos por acá Ah, de este nivel me acuerdo Nada, ¿en serio? Tengo que hacer eso ¿En serio? ¿En serio tengo que hacer eso? Ok, esperala un toque Saltas ahí, te caes porque sos boludo Haces así, listo Ahora tendría que haber una ya por un lado Ah, mira, la vi Y después que, y después que me como los mocos Ah, mira, esa también es muy buena Mira, puedes hacer así Saltar por ahí, claro O saltar a la plataforma de abajo, también, sí, todo es posible Haces así Acá, ahí tenés que esperar un poco, me parece Ah, pero ya está casi hecho, sí Por lo menos entendí eso Si el personaje salta Mira, me voy a matar por el tema del timing, un segundo Porque lo noto muy atrasado Voy así Tengo que ir por acá Casi Este, este juego tiene un logro, ya lo dije De pasárselo sin morir No sé si te tendrás que pasar el mundo de luz Darle solamente Pero pasar, vos fijate Ya, ya perdí ese reto Más de tres mil veces, tal vez No, pero salta, hijo de la rebeldita Me rompe las pelotas que Meat Boy no salte ni bien tocas la plataforma Eso es, me jode, me jode tanto en el alma Bien Bien No, salté mal Acá Sal Te voy a matar, repulido Te juro que no me digas dónde vivís porque te mato Nada Naaah Naaah Esa sal para mí que está corrompida o algo, porque No solo mata a Meat Boy, mata también Vi que mató gaviotas, que no sé qué carajo eran, pero bueno Vos fijate, tenés un bloque de mierda, boludo Uuuuh, uuuuh ¿Cómo es eso? ¿Vamos por acá? ¿Por acá? Bien No, boludo, no, por favor, todo menos esto Uuuuh, ahí está la bandita, no me importa ¡Gradia Plus! Mirá todos esos Meat Boy, boludo, mirá acá Déjenme un segundito para ver la bandita ¿Cómo agarrás la bandita? Por favor, alguien dígame cómo agarro la puta banda Creo, creo que lo que tenés que hacer es Emmm... Te tenés que agarrar a esa plataforma que se mueve Y en el momento justo saltar de vuelta encima de la plataforma Vamos a seguir avanzando Este nivel... Ah, perfecto, boludo Ahora vienen plataformas que se mueven con... Que lanzan Sierras ¡I love it, boludo! Vení por acá, haces así Nada Bueno, esto está ahora en el juego, no lo hice nunca ¿Puedo venir por acá? Más o menos, eh, más o menos Aprovecha el bug, aprovecha por favor el bug Aprovecha el bug, listo Easy mate Eh, la verdad fue, fue culo Es más, voy a volver al mapa para ver en cuánto tiempo lo hizo En 10 segundos ¿Vale? Eh, en 10 segundos Había que hacer muchas más piruetas Pero... Me salió sin querer, la verdad La realidad es que me salió sin querer ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá ¿Vamos por acá, entonces? Sí, vamos por acá Claro Tengo que ir antes que... Cuidado con este salto Ese salto es muy... Ese salto es muy hijo de puta Las sierras están para que la plataforma avance un poquito más Y vos te tengas que apurar más todavía, ¿vale? Mirá este salto, boludo Pero mirá que salto reconchudo Mirá este salto, boludo Eso es, correcto Agarré la bandita Entonces ahora lo que puedo hacer es venir por acá Mmm, ¿cómo me hago para agarrar esa bandita? Lo que puedo hacer es esperar que vuelva la plataforma Dale otra vez Mirá que salto, hijo de puta Ese salto tiene malicia, ¿eh? Ya me atrasé un poco Eso o hacerlo muy, muy rápido La bandita me parece que está para que lo hagas muy rápido con el bolsito Oh, ah, también agarrar la llave primero Mmm, esa es buena ¿Ves? La llave la tengo que agarrar sí o sí Pero ahora tengo que esperar a que vuelva ¿Entendés? Me dio una paz Ah, no No porque vienen las sierras estas que te matan Salvo que pueda hacer esto No ¡Está glitcheada! Tengo que intentar terminar el nivel Es bastante normal que esté glitcheada Ahora Bueno, ahí tienen el fracaso total Cuando agarras a... Ah, no, ¿puedo venir por acá? Sí que puedo Mirá, pude haber hecho eso diez mil veces más fácil Y ahora lo que puedo hacer es adelantarme Agarrar la bandita Ahí está, ahí lo tengo Ir por acá ¡Puta! Cuidado Listo, ya tengo el... El orden, dale Por acá tenés que hacer sí o sí Saltás por acá No agarrás la bandita, por favor Sí o sí tengo que saltar por ahí para... Ah, no Ah, no, no Verdad que puedo ir por abajo Es verdad Me había olvidado Eso Haces así Y Listo Entonces agarrás esta llave Guarda con resbalarte Me resbalé pero me salió bien Está muy difícil ese salto Tan tan taram Tan tan taram Tenían que poner una sierra ahí, boludo Los voy a matar Les juro que voy a ir A donde sea que estén los desarrolladores estos Los voy a matar Te lo juro Hijo de puta Hijo de puta ¿En serio tenías que poner una sierra ahí? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? No era necesaria la sierra acá, boludo No, no No tuve que haber hecho eso Pero me salió bastante bien la verdad Anda por acá La bandita, boludo Te juro que se me olvida Anda, vas por acá Te salgas por acá No me sale, boludo Pasa que cuando se pega a la pared Me voy Dale Es muy difícil hacer que se despegue Si no es saltando ¿Se entiende eso? Me olvidé Otra vez me sale Otra vez el mismo error, boludo Ya está La bandita Es que la voy a agarrar No pasa nada No es difícil esta bandita Vas por acá Cuidado Cuidadito Agarrás esto Haces así Y ahora agarrás la bandita Así, boludo Tan fácil como eso Entonces Ahora Tenés que hacer así Eso es Ahí En vez de hacer un salto de pared Haces un salto directo así Más fácil Más fácil No, boludo Es muy difícil Está glitcheada Hacemos hasta glitcheada Dan una gana de terminar el nivel Para desbloquear eso Creo que Pero sos pelotudo Creo que hay Un nivel glitcheado de estos Por cada mundo Esto sí que está difícil Haces así Haces así Entonces vas por acá Te adelantas un poco Ahí va Ahí me salió ¿Ves? Tarde mucho Che está Ah, creo que es en base Que sea más temurás Más probabilidad Ahí En el mismo nivel ¿Puedo hacer eso? O es que hay niveles Que tienen más probabilidad Que otros Puedo hacer también Eso Ahí casi me muero Bien No Ahí 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 Ah, tenés que hacerlo Muy rápido Boludo Muy rápido Voy a intentar ¿Sabes qué? No agarrar la bandita Porque por ahí Eso es lo que me atrasa un poco Soy pelotudo Perdón Me puse nervioso Y si es la bandita La que te atrasa No Me pongo nervioso Y me suicidas Así 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 Ahí va Eso Intentando pegarte a la pared Haces así 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 Me pongo nervioso Tengo que correr Si no corro No lo consigo Ahí Dale Listo Listo Corre boludo Sin miedo Sin miedo No 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 tan Kamikaze Eso es un Kamikaze Listo Esta parte ya está Me sale bastante bien La bandita La bandita Que se vaya a la concha De su madre Listo Espérate No No me sale Que no me sale Tengo una idea Lo que puedo hacer Es tirarme Y mantenerme En la pared Puedo intentar Hacer eso Salta De una Por ahí Eso Eso Listo Ah Me salió No sé si esperar Pasa que quiero la plus No sé si esperar A la plataforma Vamos Eso Así No Ahí 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 Y te tiras de una Excelente boludo Y ahora que hago ¿Espero a la plataforma Por seguridad? No boludo No Por más que esperes a la plataforma Ese bloquecito de sal De ahí te mata Me falta esa partecita Nomás Y ya me lo paso Saltar Así tenés más tiempo Eso Uno Dos Vas así Listo Y ahora Ahora es lo que Tengo dudas ¿Viste? No boludo No ¿Cómo puede ser que sea tan Pelotudo? Igual faltan poquitos niveles Para terminar el mundo Creo que sí Espero Salir del mapa un segundo Quiero ver qué hora es O sea Sí Poquitos niveles Faltan Un par también Faltan Tres Cinco Contando esto Vamos literalmente Por la mitad De El objetivo de hoy Dale Ah Perdón Permiso Un segundito Tengo que pasarme los 24 segundos Para hacer el A plus Ok Así tengo una referencia del tiempo Y veo si me tengo que apurar Más o menos ¿Vale? Aunque no parezca Tener una referencia del tiempo Es una información Recontra útil Y es algo que no No hago nunca ¿Viste? ¿Por qué? Porque soy boludo Bien Saltada de una Vas así 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 Acá tengo que esperar Sí o sí A la plataforma Bien ¿Ves? 24 segundos Acá lo tengo que hacer Si quiero el A plus No puedo esperar A la plataforma No, no te pegues a la pared No seas hijo de puta Dale, dale Tírate Odio Te juro Odio que se pegue a la pared De mi Voy Lo odio Es que tenés tan poco espacio Mira, listo Mira, listo No, no te pegues a la pared Eso Así Uno Dos Saltás Listo Y ahora tenés que hacer así ¿Por qué? ¿Pero por qué no te enganchas ahí? Boludo Entra hijo de puta A ver No importa Mira, ¿sabes qué? No importa si no consigo el A plus La idea es pasarse el nivel ahora Veo que ya No puedo Saltar, maricón Saltala Concha de tu hermana Si veo que no me sale No tengo que dejar Viste Uno lo intenta Intenta hacerlo Viste Para ahorrar ese trabajo después Viste Si yo me dejase muchos A pluses Es como Y si quiero completar el juego al 100% O sacarle el máximo jugo posible No puedo No me sale No me sale Fijate encima Lo dejo al final La concha de mi hermana Acá Ahí Listo Así 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 Haces así Muy bien Esperás bastante a la plataforma Hijo Mira Me dan ganas de pegarme un tiro Me caigo siempre en ese bloque de sal conchudísimo Este nivel Me lo paso en video No me importa Si el video termina durando dos horas Me lo quiero pasar grabándolo Ya me lo tomé como algo personal La concha de mi hermana Al fin y al cabo esperar a la plataforma No es exactamente lo mismo Me está dando los mismos problemas Te digo la verdad Ahí Bien Así no se pega a la pared Haces así Vas por acá No seas pelotudo Ahora Bien Cosa de cargar a la plus Me recontra chupa un huevo Me recontra chupa un huevo todo Te juro que a estas alturas estoy repodrido Mira Fíjate Lo rápido que disparan esto Mira mira Son ametralladoras Guacho Hijo de puta Hijo de puta No Mierda Salta bien puto Salta bien Salta bien la concha de tu hermana Ay Dios Vamos bien Salta bien pajero Eso es No me jodas boludo Son los recontra Teledirigidos Te siguen Hasta tu casa boludo Te averiguan la dirección De tu casa Te siguen hasta ahí boludo Bien Vas bien Vas bien Vas bien Qué reconchudo que sos Agarra esa llave Porque te juro que te mato Bien Vas bien Acá No boludo Hacé bien ese salto Te voy a matar Te juro que te voy a matar No boludo No puedo Ay boludo En serio salto ahí Por favor Por favor Admiren todos La cantidad de misiles Que hay Si te dan las dos torretas Es como Te están ametrallando Boludo Te están ametrallando Misiles teledirigidos Es ridículo Bien Bien Vamos Dale que te lo pasas No Llega un punto En el que ni veo Mitvo y de tantos misiles De hecho Dejá de seguir Teme la concha De tu hermana Está glitcheada Sigue escuchar ruido No boludo No puede ser O sea Vos fijate Puede Hasta puedo tener Tres misiles En pantalla a la vez Boludo No puede ser esto Es ridículo Mirá 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 Eso Mirá Eso Mirá Eso ¿Cómo te esperas Agarré la llave Soy un geno Bien Listo No boludo No me da Es que no puedo Ni saltando No puedo esquivar Es un milisegundo Que estás Quieto Estás muerto Es así de sencillo Acá nomás Puedes estar quieto Dale boludo Esta vez te lo pasas No boludo No Dale Que esta vez te lo pasas Esta vez te lo pasas Toma Boludo Mirá Lea Pero Qué fácil Es este juego Ah Ah Boludo Ah Mirá 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 Eso Mirá 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 Las motos Mirá ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá abajo? Pará Déjenme Por favor Hay algo que te mata No sé el qué Pero te mata O sea que tampoco Puedo pisar mucho Mirá Donde está La llave Ah No Tengo una idea Tengo una Tengo una Excelente idea Mi idea Está funcionando Y no lo puedo creer ¡Eh! ¡Eh! No se abrió eso No se abrió Ah Tengo que sobrevivir Bueno No pasa nada Pero Saltá Saltá Pedazo de carne Saltá Saltá Carne Saltó Yo sé que la carne No salta Pero vos tenés que saltar Saltó Te digo que saltés Boludo Mira 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 eso Ah No Tengo una Excelente idea Tengo una Excelente A ver No porque Las torretas estas Se muevan No lo que quería hacer Era En la Pegarme en la pared derecha ¿Dale? Y mantenerme en la pared derecha Así no piso más plataformas ¿Viste? Pero no Veo que no me No saltes Yo sé que querés saltar Pero no saltes ahora Eso Eso ¿Ves? Ahí está Ahí lo tengo Esperá un segundo Antes de saltar ¿Ven? Ahí No Ahí no Ahí está Agarrá la puta llave Tenés que agarrar la llave Cuanto antes A ver cuánto llevamos de tiempo Bueno no nos va Creo que me tengo que pasar Dos niveles más Y listo Agarrá la llave Te voy a matar No agarrás la llave Y te juro que me pego un tiro Qué reconchuda Qué niveles hechos con malicia ¿Qué niveles hechos? Esto es el mundo 3 No Ni en pedo Me voy a poder pasar lo otro Vos fijate la dificultad Lo voy a tener que practicar Por mi cuenta No no Tampoco es que pueda pisar mucho Porque si no No Está glitcheada No sé si lo escuchan No hay un punto ciego No hay un punto ciego No lo hay Dejá de morir ahí Porque me está afectando mentalmente Te juro No Me afecta mentalmente morir ahí Te juro que me Me jode porque en esa parte Tengo que pisar muchas plataformas No Basta de morir ahí Pero por qué sos tan pelotudo No estudia nada No estudia nada Otra vez Otra vez Ya es memoria muscular Tengo que matar eh Pero no 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 pudo No No Te vuelve a tirar de vuelta Mira Me quiero matar Te juro que me quiero matar Es lo peor Es lo peor que me pasó en la vida No 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 Me huela el dedo Esto es 10 veces más De Dennis Night Es Para Es un juego De hecho Para niños Boludo Comparado con esto Me voy a intentar Hacer otra cosa A ver si me sale No Boludo Deja de morir ahí Por favor Basta de morir ahí Boludo Ojalá Puedo quedarme acá Un toque Pero es un toque No más que no te puedo quedar Tampoco te puedes tomar Unas vacaciones Visto Y te matan esa Boludo Me rompe las pelotas Esa sierra Que viene abajo Boludo Me jode la vida Listo Suficiente Vamos por acá Ajá Mirá la Estrategia Esta Me gusta Me gusta Esa estrategia Tengo que esquivar Mucho menos No lo había pensado Me encanta Me encanta Lo que estoy viendo ahí ¿Cómo hice? Ahí sí que no sé Cómo hice Pero me salió perfecto Mira Ahora no sé Por qué me sale Ese salto Pero salta Boludo ¿Qué te pasa? Mira Y me ahorro Comerme Todas esas Todas esas Plataformas Está píralo A ver si lo puedo hacer De vuelta No Pero pasa Que el pelotudo Este no salta Saltamos Como golico Te odio Te odio Te odio Te juro Que te odio No 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 Me sale Siempre Es medio Arrejado Voy a tener que ir Con las flechitas En esa parte Ahí va Ahí me sale Siempre No 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 salta El pelotudo Ahí va Muy piola Eso No No Lo tenía ahí Nomás Boludo Me paso este nivel Y dejo el video Dale Porque allá Estoy muerto Nada Yo también Soy un pelotudo Pero saltá ¿Por qué no saltás? ¿Por qué no saltás? ¿No ves que tenés que saltar Boludo? Y saltás Cuando no tenés que saltar ¿Vos sos un comediante? No 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 Yo no Yo la verdad No Ya Ya Llevo un punto En el que no puedo razonar Salta 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 hijo de la revir Puta Salta hijo de la revir No sos un chiste No sos un chiste No, sos un chiste boludo No, sos un chiste boludo No, ahí me pasa No, boludo Está diseñado con tanta malicia Está diseñado con tanta malicia Por favor Terminate Te juro Son segundos que tenés que sobrevivir Pero es tan infernal Boludo No me vuelva a pasar Un juego difícil En mucho tiempo Boludo No, en mucho tiempo No quiero más Basta Boludo Nada No salta el maricón Así No Nada No puedo A ver ¿Qué hora es? Dame un segundo Sí, haceme fuck Hijo de puta Bajar ¿Cómo te voy a meter Toda la carne Por el orto Boludo No, es lo peor Retroceder En esta parte Es lo peor Dale No puedes Retroceder En ningún momento Pasa Que no me gusta Estar muy acá Porque Tengo muy poco Tiempo de reacción Para las sierras ¿Viste? ¿Ves? Tengo muy poco Está glitcheada No, eso es un puto Vamos boludo Vamos 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 No 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 Boludo Que grito Pegué Me quiero matar Estuve muy cerca Boludo Pasar algo Listo Tranqui Ok Vamos Los pibes Que fácil es ¿Cuántos niveles quedan? Dos En el próximo video Olvides Eh Bastante bien A ver Hice Desde el nivel 10 No sé si inclusive Hasta el nivel ¿Qué? 18 Con A plus Ey Ey Bastante bien Lo voy a dejar acá Pegué un grito Boludo ¿Qué grito pegué? Te juro que Me quería matar Boludo Es como No boludo ¿Por qué? Claro Pero al principio No entendía Viste Que tenía que ir Por la parte de abajo Caminando despacito Así evitaba La mayor cantidad De sierras posibles Y bueno La verdad Impresionante La dificultad De este mundo Ya casi no lo pasamos Nos quedan Tres niveles En realidad El 7 lo dejé Porque sinceramente No me quedaba Muy claro En el momento En el que tenía Que saltar Para ganar la llave Y aviso O sea No es que me enoje Con el juego Ni nada O sea A mí me gusta putear Pero para joder Viste O sea Realmente No es enojo Es un enojo sano Vale O sea Fíjense que No es que pierdo La paciencia Y le doy a cortar El video Y lo dejo así A la mitad Nada Está todo bien Viste El juego me está Encantando Pero sí Sufro Llega un punto En el que Te mareas De tantas cosas Que tenés que esquivar Aparte Los colores Fíjense que En el mundo oscuro Hay como colores intensos Viste Por ejemplo Este nivel El último nivel Era todo amarillo Chillón Entonces llega un punto No ves un carajo No ves donde está mi hijo Y no ves donde está la sierra Viste Porque es todo amarillo Dale Medio como que Está hecho a propósito Para que Vos ves las cosas bien Pero no tan bien Como si fueran Por ejemplo Las sierras grises Y La pared de un color Blanquito Por ejemplo Y mi Midboy Rojo Al ser todo Contrastes De amarillo Es como que Y al ser la acción Tan rápida Lo perdés Un poquito de vista Está diseñado A propósito ¿Vale? Para que te cueste Un poco Más Ya de por si Es difícil Pero bueno Lo vamos a dejar por acá Y en el próximo video Nos pasamos El mundo 3 oscuro E intentamos llegar Al nivel 10 Si es posible Del mundo 4 oscuro No sé ya Si hasta este punto Lo tendría que practicar Por mi cuenta Yo creo que lo voy a practicar Por mi cuenta Y traigo acá Los intentos Que más o menos Me salgan ¿Vale? Así que nada Lo dejo por acá ¡Gracias!